Con el propósito de tener más roce deportivo y además poner en práctica lo aprendido en las sesiones de entrenamiento, se llevó a cabo un intercambio deportivo entre el club de voleibol Guatapé y equipos de municipios vecinos. Bueno, el día de ayer, lunes 5 de diciembre, tuvimos un intercambio con los municipios del Peñol y San Rafael en todas las categorías, empezando desde formativos, escolares, semilleros, prejuvenil, juvenil y mayores sub-21, en ambas ramas, juvenil y masculinos. Bueno, el objetivo de este encuentro deportivo era tener un poquitico más de fogueo, darles un poquitico más de competencia a todos los equipos, que no solamente se queden con los torneos y los eventos institucionales, como escolares, juegos intercolegiados y juegos departamentales sub-21, sino que también tengan un poquitico más de roce competitivo. Muchos el día de ayer jugaron su primer partido. Para nosotros es muy gratificante ver el avance y la evolución de todos los niños, de todos los partidos que jugamos ayer, que fueron más de doce, solamente perdimos dos partidos. Creo que el proceso se va haciendo de muy buena manera y qué más que terminar compitiendo para cerrar el año. Bueno, queremos hacer la invitación a los padres de familia para que el próximo año también se acerquen y matriculen a sus niños en la oficina de deportes, en las diferentes disciplinas deportivas. Recuerden que tenemos muchísimas modalidades, entonces por acá los esperamos.